Estamos con Silvina Talamoni de Linti. Bueno, ya han hecho varias experiencias y están haciendo la experiencia acá en San Antonio de Litín. Y has venido a explicar un poco acá a la regional de los jubilados. Buenas tardes, Silvina. Buenas tardes, ¿qué tal? Sí, hemos venido desde Linti, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, a contarles nuestra experiencia con San Antonio de Litín. Esta localidad armó un plan estratégico productivo, del cual se desprendieron una serie de proyectos y desde el Linti hemos trabajado con el sector lácteo y el sector apícola. Bueno, hemos acompañado en diferentes proyectos al Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia. Hemos presentado ahí una línea de trabajo para un proyecto de valor agregado al sector apícola con siete productores y dos escuelas técnicas de la zona. Y en el sector lácteo estamos trabajando todo lo que es asistencia técnica en sistemas de inocuidad y en lo que es caracterización de efluentes para mejorar el tratamiento de efluentes, que es una problemática común para este sector. Silvina, bueno, nosotros hemos hecho notas con otras compañeras tuyas. Y bueno, ¿a qué han llegado aquí haciendo todo este recorrido a las fábricas, con los apicultores también? Bueno, en lo que es el sector apícola hemos encontrado algunas salas que no tienen la habilitación correspondiente, entonces estamos acompañando a brindar esa asistencia técnica y desde la provincia también trabajamos en forma conjunta con nuestros técnicos, así que eso es un proceso importante porque las empresas a veces no se sienten acompañadas, no saben para dónde correr, digamos, cuando tienen esos problemas y nuestros expertos técnicos del INTI los acompañan en la implementación, en las recomendaciones edilicias, en los sistemas de planes de inocuidad. Y también en el sector lácteos ya la semana que viene se hace la primera caracterización de los efluentes porque existe un decreto provincial donde fija determinados requisitos a cumplir que también la mayoría de las empresas no están cumpliendo, pero podemos acompañarlos para que esa situación se reabierta. Lo que hemos trabajado es en la presentación de este proyecto ante el Ministerio de Ciencia y Tecnología donde se van a comprar algunos equipos que son básicos para la caracterización de la miel, esto permite diferenciar la miel por color y le da un mayor valor agregado, permite que el apicultor pueda comercializar la miel a diferentes precios. Eso es en cuanto al equipamiento técnico, pero también hay una asistencia de parte de nuestros expertos en el uso de esos equipamientos, en hacer una serie de análisis sobre la calidad de la miel para siempre agregar valor sobre el producto terminado. Bueno, acá estás con los jubilados y esto es ampliar un poco para comunicarles a todos los integrantes de acá de la localidad lo que se está realizando, lo cierto que es importante y también aprovecha porque hay intendentes de otras localidades, no es cierto, y lo que se está haciendo acá en San Antonio realmente es importante porque se puede expandir para todas las otras partes. Sí, exactamente, el objetivo de esta visita en particular es contar a los otros intendentes y contagiarlos un poco sobre esta experiencia que está siendo muy buena y ver la posibilidad de replicarlo porque la verdad que el municipio juega un rol muy importante en lo que es el desarrollo productivo local y desde INTI tenemos expertos en todas las industrias que pueden acompañar a ese desarrollo económico. ¿Charlaremos en la próxima cuando ya vengan todos estos aparatos y todas estas cosas que se compren? Perfecto, ningún problema los podemos mostrar y que eso sea contagioso para que otros sectores y productores se asocien, trabajen en conjunto, articulemos sector público y privado, sector académico y sector productivo. Disfruta la televisión, disfruta Televisora Cooperativa Regional, nos estamos viendo.